Los eventos deportivos y culturales, hay dos grandes eventos que hemos incluido en este convenio, que es el Campeonato del Mundo de Windsurf, que en estos días se está celebrando en la isla de Gran Canaria y que supone para Gran Canaria una promoción importantísima en relación al turismo activo y al turismo de deporte, porque no sólo están con nosotros en estos días los mejores del mundo, campeones del mundo de windsurfing, sino que además la proyección y la promoción que se hace de la marca Gran Canaria, de nuestras olas, de nuestro viento y de nuestro mar es de una potencia incalculable porque llega de forma inmediata, directa, a millones de seguidores que a través de las revistas especializadas, las redes sociales y los medios de comunicación llegan a todas partes del mundo. Tenemos también estos días, incluidos en este convenio también, el Festival Internacional de Jazz Heineken, que también patrocinamos el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria, y supone también que en estos días esté por diferentes municipios de la isla de Gran Canaria los mejores jazzistas del mundo. Eso significa también que damos cobertura a una ciudad viva, a una ciudad dinámica, a una ciudad cultural, a unos municipios que también participan con este convenio y que se han incorporado, a veces unos años se quedan unos atrás, este año tenemos a Santa Lucía y tenemos a Santa Vígida y tenemos fundamentalmente también a la capital, a las palmas de Gran Canaria, y que coinciden estos días con muchísimas especialistas en jazz, músicos y medios de comunicación que dan difusión a este evento. Tenemos también la Tras Gran Canaria, que se ha celebrado ya, ya tenemos el vídeo de lo que ha supuesto la difusión internacional de este evento, que además tiene una marca en el mercado, y también tenemos la Maspaloma Pride, que es un evento más dentro de lo que significa para nosotros trabajar con el segmento del turismo LGTB, que supone para la isla de Gran Canaria un 13% aproximado de los turistas que llegan a la isla de Gran Canaria.